Este nuevo amanecer En su panto no soñar En las heridas Cristo nos unió Sus brazos fueron un jugo de sonrisa Y algo adorado Madre del mundo, virgen, paciente, tímida Umbral que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Creció el niño hasta los treinta Como una hoja junto a mi rama vital Pero este crudo otoño Los ojos me separar Pero llegará pronto el día En que lo vuelvas a ver María En la gloria del reino celestial Madre del mundo, virgen, paciente, tímida Unbral que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida Unbral que abres paso al cielo Dicen que hoy muere en la cruz Tu hijo Jesús Madre del mundo, virgen, paciente, tímida Padre del mundo, virgen, paciente, tímida Amén. Amén.